Hola, hola querida familia, pues aquí venimos con un video más para nuestro canal de YouTube. Aquí estamos viendo pues a Are que está preparando un polletón portátil, un polletón, así que vamos a dejar la cámara por aquí. Miren a Tatianita haciendo ejercicio. Vamos a dejar la cámara por aquí, mientras vamos a ir a buscar ladrillos para hacer nuestro polletón. Así que vamos a ver. Vamos a decirle a la Tatianita que no. Uy, ya me agarré a la cabeza el perico. Vamos a dejar el teléfono por aquí. ¿Cómo se llama ese? No te subas el vestido. Mira. Ay, disculpan a Tatianita que ella no sabe. Así que vamos a ponernos manos a la obra y el chumpipe ahí anda bailando. Así que vamos a ver. Miren, ahí abre la obra. Aquí parate, ve. Aquí, ve. Aquí parate. Aquí y abre usted a la cámara. Vamos a juntar el juego de sí. Vamos a hacer pastillas. Ya le dio pena a la Tatiana. Ya le dio pena a la Tatiana. De aquí tenemos que ir a botar la casa para sacar todos los ladrillos. Le digo que quizá con uno más. Tiene que poner un bajito más que nada. Y yo te bajazo. Y yo te bajazo. Ay, nos disfrutan que por ratitos dejamos solos la cámara. Después lo bonito de aquí tenemos que quitar todo esto de vuelta. Y yo te bajazo. No, no, no. Y yo te bajazo. No, no. No, no. Yo te bajazo. Yo me voy a hacer todas. Estás desarmando. Ni yo que con tres más. después ni vamos a saber de donde sacamos los ladrillos si, y aqui estamos sacando los ladrillos de mi polletón venite vamos a ver vamos a ver una lata ya vamos a buscar una lata crees que no se va a quedar muy bajito siempre no, que se mea porque si no y me voy a terminar casado me voy a casar haciendo los pasteles me voy a casar siempre no porque como esta allí la entrada toda de 40, mira otro otro ya me cansé vamos a ver buscamos la lámina y yo voy a ver si hay otros 3, 6 ladrillos mas y ahí andamos vamos a saciar eso es como se llaman los chuchos ay le da pena esto por ratitos dejamos a las queridas familias no hombre, el viaje esta buena esta buena, digo ya muy larga pero bueno aquí querida familia estamos grabando como hacer un polletón rápido ay ya tenia que amarra la cabeza tiene que ser algo cuadrada así ve venite muy grande ay ya tenia que amarra la cabeza así ve ya si va a caer la tatia no lo dejas mover deja, no me muevas ahí mi amor vas a botar la cámara se va a quemar y no vas a juntar el juego pues vaya dos ladrillos más, quien me regala dos ladrillos esto es algo que buscamos dos ladrillos más, quien me regala no, ven si va buscando si se halla, mira, ayer los seis ladrillos más seis ladrillos más se pone aquí más la cacerola ya se pone aquí aquí para que se vea más bien vaya a ver aquí y la leña aquí la cacerola aquí y dice a voltearse y a echar los pastelitos y a echar la cacerola aquí jajajaja ya ve, la tatia ni está rápido, va aprendiendo aprabe no, no muevas ahí, no me llevas me voy a limpiar vamos a ver mira ya allá hay otros más ladrillos se ve vos se vea se vea si ya no déjalo para que no se vaya la leña ahí que vale, que vale que vale que vale como que hay nació ve no, deja no le podemos hacer como ahora no le voy a ir a traer todo ya pero voy a ir a la masita ya vamos porque no podemos juntar huevos con la niña vamos a ver si, solo te traes la leña quizás ya pero no no darle juego todavía no darle juego todavía no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!